Personaje número 6 Alien X, Alien de Ben del verso Ben 10 Proviene de una raza celestial que fácil pasarían como dioses gracias a su potencial, en habilidades y poder Este celestial sapiens es capaz de soportar una bomba que desintegró absolutamente todo para luego recrear el universo Para esto debe tener conocimiento total de todo por lo que casi es omnisciente Además luchó con uno de su misma raza y ganó Se afirma que también es de la raza más poderosa de todo su verso y como no Si hasta lo vimos, fácilmente mover galaxias a su gana Alien X ha ganado el merecido puesto del nivel multiversal complejo Así es caballeros Sé que muchos adoran este personaje como también odian Así que aquí no está infravalorado ni sobrevalorado Nos vemos en el próximo video